¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? La mala suerte que estás casada Sí, yo te voy a quitar ¿Cómo dice esa guitarrita? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? La mala suerte que eres casada ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? La mala suerte que eres casada ¿Por qué el destino lo quiso así? Que tu amor, tu corazón sea de otro ¿Por qué el destino lo quiso así? Que tu amor, tu corazón sea de otro Eso, señora Liso La mala suerte que estás casada Por favor, linda esa guitarrita Noches y días sueño contigo Con tus abrazos y tus caricias Noches y días sueño contigo Pero al final no lo consigo Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Pícale hombre Eso Para Bancaicito Con mucho cariño para Quillabamba Para Wilversito Garcés Con mucho cariño Por y Bochote Esa guitarra Ríte de guitarra Noches y días sueño contigo Con tus abrazos y tus caricias Con tus abrazos y tus caricias Noches y días sueño contigo Pero al final no lo consigo Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón sea de otro Si el destino lo quiso así Yo te amaré en silencio Entre sueños y fantasías Te llevaré hasta mi tumba Si el destino lo quiso así Yo te amaré en silencio Entre sueños y fantasías Te llevaré hasta mi tumba ¡Gracias! ¡Gracias! Eso 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!